Con la inauguración del tapete de la Catrina Monumental iniciaron las actividades para recibir a la conmemoración del Día de los Muertos y al mismo tiempo dedicarla en esta ocasión a la labor que han hecho los mineros de Taxco. Por lo que la directiva de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero realizó una caminata en las calles de la ciudad acompañando a la banda de guerra la cual fue recibida en la Plaza Borda donde se llevó a cabo el acto inaugural del tapete florido con el diseño del Catrin Minero. En esta ocasión se rindió un minuto de aplausos a los mineros fallecidos y por ser parte del desarrollo económico de lo que hoy es Taxco como municipio. En este momento nos está viendo, sabe de este homenaje que se nos está rindiendo. Muchas gracias. También las autoridades de Taxco reconocieron el esfuerzo laboral de los mineros. Hay que conservar este tipo de actividades que engrandecen a nuestro municipio, que nos hacen vivir momentos mágicos y qué mejor con la representación de algo tan representativo para los tasqueños como es la minería. La minería fue la actividad económica que puso a Taxco en el mapa junto con la orfebrería para Platera. Se hizo el corte del listón y el encendido de la luz que acompaña al tapete monumental el cual estará expuesto al público hasta el 2 de noviembre. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.